Once estudiantes francesas han llegado a Monreal del Campo para hacer prácticas de empresa. Esta localidad está hermanada con dos pueblecitos franceses, también situados en una zona rural, llamados Ofe y Tote. De ahí son las estudiantes que, gracias a la beca Leonardo, van a trabajar un mes en diferentes áreas. Varias alumnas trabajarán en el centro ocupacional de Atadi, otras en la guardería, también en la residencia de ancianos y algunas de ellas en el botero. El centro educativo del que vienen abarca diferentes ámbitos dentro de la formación profesional. Es el cuarto año que Monreal del Campo recibe a estudiantes gracias a las becas Leonardo. Las familias que acogen a las chicas en sus casas lo hacen por diferentes motivos, por ejemplo, para conocer otra cultura o nos contaban también que lo hacían porque sus hijos habían ido de intercambio a otros países y querían devolver de alguna manera el favor. En Monreal se les acoge como si fueran de la familia. Han llegado hoy, nos vamos con las familias, nos repartimos en las casas, conocen las casas, se relajan un poco y ya pues hoy solemos quedar a cenar un poco entre todos para que no se sientan tan perdidas. Y mañana lo que sí que vamos a hacer por la mañana es venir aquí a la residencia a que les expliquen de qué va. Luego queremos ir a Teruel, a Atadida Teruel y ya es el lunes cuando ya todo el mundo comienza. Además de la jornada laboral, estas estudiantes conocerán diferentes lugares de nuestra comunidad autónoma pero sobre todo se les intenta enseñar lo que tiene esta zona. Ya tienen preparadas todo tipo de actividades lúdicas y culturales. Vamos a Teruel, vamos a Zaragoza. Las familias solemos salir con ellas pues a que vean un poco los alrededores. Procuro que vayan al cine, quiero que vean una película en español, pues bueno, luego que queden con gente de aquí, con algún chaval más joven que conozcan, ver el museo. Como se acercan las jornadas de la Zafrán también los metemos ahí a que sepan lo que es la Zafrán. Las alumnas ya se han incorporado a sus lugares de trabajo, están ilusionadas y tienen muchas ganas de aprender. Y es que este es el motivo de su visita. Las becas Leonardo ofrecen la posibilidad de hacer prácticas en otros países, lo que hoy en día es imprescindible para ser competitivo en el mercado laboral. En fait, l'établissement scolaire dans lequel nos jeunes sont scolarisés, es un établissement scolaire de formation professionnelle. Y nos utilisons, para preparar el stage, un programa europeo que se llama Leonardo. Ça hace maintenant 4 años que nos jeunes se forment dans un environnement beaucoup plus large que le simple environnement français. En fait, on considère aujourd'hui que pour devenir un bon professionnel, il faut aujourd'hui beaucoup d'experiences, et pas seulement chez nous, des expériences le plus large possible. Et quand nos jeunes viennent en maison de retraite en Espagne, ou lorsqu'ils vont dans les structures pour personnes handicapées, ces personnes, en fait, comparen les pratiques et les reinvestissent dans leur métier futur. Les alumnes en práctiques estarán un mes con nosotros.